Música Música Andale, compadre, venganse para acá Música Hacia un lado el toro te va a cornear Hacia un lado el toro te va a cornear Todos niños y muchachos vengan a bailar el moho Ya la tuya es un besito, ya la tuya es un besito Solo brindan las caras, solo brindan las caras Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hacia un lado el toro te va a cornear Hacia un lado el toro te va a cornear Eso, cuidado, cuidado Eso, eso Soy de... ¿De dónde? Soy del mero Sinaloa donde se rompen las olas Y busco una canestola que no está comprometido Pa' nuestro comprometido cuando resulte la bola ¡Va, vaig, vaig! Música Música Como niños y muchachos vengan a bailar el poro Y ahora muy enfurecido, y ahora muy enfurecido Toro pinto con la escada, toro pinto con la escada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hacia un lado el tono se va a coñar Hacia un lado el tono se va a coñar ¡Uepa! ¡Y uno, dos y un, dos, tres, cuatro! ¡Y uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos y un, dos, tres, cuatro! Cuando le pegaba a la señora, ahora sí, no puede desquitarse A ver, haga todo, haga todo ¡Uno, dos, tres! Muchachos, somos los Dijitos Zombreros Hay gente bonita, toda la raza bonita de Jalisco Y ya esperamos que se esté pasando bien bonito